Música Muy buenas chicos y chicas, soy Claoes y estamos en un nuevo video de Minecraft Que a muchos os parecerá raro que suba Minecraft Pero es que he encontrado un modo de juego super divertido y creo que es bastante entretenido Se llama Build Battle, me imagino que algunos lo conoceréis, otros muchos no Consiste en que te dan una palabra y tú tienes que intentar construir con los bloques que tú quieras O con lo que tú quieras, tienes que construir eso que te dicen No sé si te dicen por ejemplo una casa o una cama, tú tienes que intentar construir eso Te dan un tiempo determinado, no sé si son 4 minutos o algo así Y en esos 4 minutos tú tienes que construirlo Una vez que lo construyes, tenemos que pasar por las diferentes construcciones que han hecho los diferentes usuarios Somos normalmente unos 10-14 por partida Y tenemos que ir votando pues las construcciones que hayan hecho los demás usuarios Y el que gane, o sea el que tenga más puntuación es el que gana la partida Es muy divertido porque a mí me gusta ver la construcción O sea, cómo lo hago yo y después cómo se lo ha imaginado la gente Así que nada, vamos a verlo y bueno, a ver qué tal se da Vale, pues tenemos que hacer una serpiente A ver, a ver cómo lo hacemos Vamos a quitar todo esto, luego ya os diré cómo va el tema de las votaciones Y vamos a poner lana, ¿no? porque es un poco más incómodo de construir Vamos a poner este, este también para poner un poquito de contraste Vamos a poner arcilla roja para la lengua Incluso vamos a ponerle los dientes, ¿por qué no? Vamos a ponerle los dientes, incluso podríamos utilizar a lo mejor algo de lava Quedaría un poco raro, ¿no? con algo de lava Vamos a empezar con la serpiente, a ver cómo lo hacemos Vamos a aprovechar el espacio A ver si podemos aprovechar, vamos a hacerla lo más grande posible Para que impresione, ¿no? A ver si podemos impresionar a nuestros usuarios para, para, para por lo menos A ver si podemos quedar en una posición buena A ver, ganar, me extraña que ganemos, ¿no? Pero, no sé, por lo menos quedar en buena posición A ver, vamos a ver por aquí una serpiente, vale, perfecto Incluso la podemos hacer levantada No sería mala idea A ver si nos da tiempo un poco a decorarla después Pero, no sé De momento vamos a, tenía que haber hecho esto antes Pero bueno, mira, como no tenemos que rellenarlo Vale, perfecto A ver si conseguimos impresionar a, a los usuarios para que les guste Ya os digo, eh, es que somos, si no me equivoco, catorce Yo, os digo, con quedar en, entre los cinco primeros Vamos a ponernos ese objetivo Quedar entre los cinco primeros Me extraña que quedemos entre los cinco primeros Pero bueno, vamos a intentarlo A ver, vamos a hacer así que se tuerza como un poco, ¿no? Vamos a hacerlo así un poquito más real, quizá Así que venga por aquí, a ver Por aquí, perfecto Incluso vamos a hacerle aquí otra capa Para que, ya que lo estábamos haciendo de dos capas Es una serpiente bastante rellenita Pero bueno, no pasa nada A ver, vamos a ponerlo por aquí Esto que siga por aquí, a ver Que siga un poquito, no, más grande, no Vamos a ver que el cuerpo, pues que crezca así por aquí, por ejemplo Vamos a hacerla así un poquito desigual, ¿no? Como sería una serpiente Es que hacer la recta queda un poco raro, ¿no? A ver si así queda bastante bien, ¿vale? No sé, no me gusta mucho Me tengo que centrar sobre todo en la cara, ¿no? Que es lo que más yo creo que va La podemos hacer mirando para allá, ¿vale? Perfecto, me gusta, me gusta Me gusta Pero me gustaría añadir la detalle Y no sé si me va a dar tiempo a añadir la detalle Vamos a ponerlo por aquí Me sobra uno Vamos a añadir esto por aquí Incluso poner ahí el relleno Perfecto, vale Y aquí podemos empezar a poner lo que es la cara, ¿no? Vamos a ver por ahí Vale Incluso aquí rellenar un poco Para que quede así la serpiente como que está un poco levantada No sé qué os parecerá el cuerpo Me gusta, me gusta el cuerpo No ha quedado mal Vale, aquí vamos a empezar pues Ya a ampliar lo que es el tema de la cabeza y demás A ver si podemos hacer una cabeza Ya os digo que quede guay, ¿eh? Vale, a lo mejor así Bueno, es una boca bastante grande A ver si os gusta a vosotros, chicos También me gustaría que me pusierais vuestras opiniones Yo, a ver, no soy muy bueno en esto construyendo Pero sí que me gustaría saber lo que pensáis sobre las construcciones que voy a hacer Vamos a ver, ¿eh? Vale, quedan dos minutitos Tenemos tiempo A lo mejor le pongo lava saliendo de la boca Es un poco raro, pero no sé Aquí también yo creo que a lo mejor premian lo que es la originalidad Vamos a añadirlo por aquí Incluso quitamos estas de aquí Vamos a quitar esta A ver, vale A ver si ahora lo empecéis a ver Porque así a lo mejor queda un poco raro Pero mira A ver, vamos a cerrar la boca por aquí, por ejemplo Ahí lo tendríamos, ¿vale? Y aquí vamos a poner la lengua Eh, no me gusta porque ha quedado A ver, vamos a ponerla por aquí Ahí lo tendríamos Y esta por aquí Ahí estaría, perfecto Y aquí, bueno Esa lengua no está mal del todo Pero sí que, mira Vamos a ponerle así dos dientes Eh, bueno Queda graciosa, sí Incluso los ojos Los ojos vamos a hacerlos negros directamente Yo creo, ¿eh? Y así no nos complicamos Vamos a hacerlos con lana negra, ¿no? Perdón Vamos a poner este tipo de A ver si que tenemos por aquí Arcilla Tenemos materiales No me gusta Lana gris Lana negra Venga, no nos complicamos Lana negra Vamos a poner un ojo por aquí Y otro ojo por aquí Bueno, no queda del todo mal Y aquí vamos a añadirle Bueno, pues pequeños detalles Que también, pues van a ayudar A incluso, a lo mejor A decidirse A A ver por aquí Vamos a ver Eh Vale Así un poco Que quede salteado Pero No sé Me gustaría que quedase Con cierta simetría, ¿no? Ahí lo tenemos A ver Ahí, perfecto Aquí A ver Que quede así más o menos Se acaba el tiempo, chicos Tenemos que Tenemos que darle A ver Poner rapidez a esto Vale, por aquí A ver No está terminada Yo creo No sé si me va a dar tiempo A terminarla del todo Pero sí que Es que como quiero hacerla Así un poco salteado Pero así Es que yo creo que No sé A lo mejor impresiona más a A los usuarios ¿No? Vamos a ponerlo por aquí A ver Vamos a poner 15 segunditos Yo creo que no queda Del todo mal, eh Chicos No sé cómo lo veréis vosotros A ver Bueno, vamos a dejarla así Los ojos han quedado Un poco raros Incluso Podríamos haberle puesto Dos botones En los ojos Para que Quedasen más bonitos Vale, para votar Se puede votar Super mierda Tenemos mierda Tenemos Ok Bueno Épico Y legendario Así que vamos a ver La primera serpiente La verdad que Mira, con un ratón ¿No? Una especie de ratón Es original Pero no me gusta mucho Vamos a ponerle una mierda No, vamos a ponerle una super mierda Porque es original Mira, mi serpiente Ya ha salido Qué pronto ha salido Eh, a ver A ver qué opináis A mí me gusta bastante La verdad que ha quedado Un poquito grande A lo mejor no tenía que haber puesto Esos bloques De verde Distinto Pero bueno No ha quedado mal Mierda Ya han puesto mierda Me da a mí que no voy a quedar Entre los cinco primeros Madre mía Este Este público No le A o sea Esta me diréis Que es mejor No, no me gusta Vamos a ponerle Eh Super mierda Lo siento No me ha gustado Mira, ahí hay uno Que está diciendo mierda ¿Qué es esto? O sea ¿De verdad que esto es mejor Que mi serpiente? ¿Esto es una serpiente? ¿En serio? No me gusta O sea Super mierda A ver Pero como que Ok Por favor Pero Y O sea Me estaréis diciendo Que las serpientes Que están apareciendo De verdad Que os parecen mejor Que mi serpiente Pero como que Good Pero Es que lo siento Voy a ponerte mierda Es que Para mí no tiene ninguna El aprobado Es que A ver De verdad Si es que cada vez Que veo una serpiente Es que la siguiente Es peor ¿Qué es esto? O sea Esto es Ha utilizado lo mismo que yo Pero la mía está mejor Super mierda Porque la mía está mejor Lo siento mucho No lo hago por ganar yo Pero Es que A ver Hay que ser un poco justos También con los comentarios Esta Es que mierda Es que lo siento No me están gustando Nada las serpientes Yo me esperaba Una serpiente Pues levantada Como la mía O algo original Pero esto Mira Esta me gusta más Esta me gusta más Vamos a ponerle un ok Le están abriendo ahí las trampillas Pero bueno Mira Es más original Ahí con los ojos Que es lo que le quería haber puesto yo Mira Esta también me gusta No solo por el hecho Esto es un poco en plan pixel Pero no solo por el hecho De lo que es la serpiente Sino porque ha puesto ahí Una especie de decorado Y demás Vamos a ponerle Un ok La mía creo que no la van a puntuar muy bien Y creo que tampoco está muy mal No sé qué opinar ¿Esto qué es? Esto Bueno Me gusta la cara Me gusta Vamos a ponerle un good Me gusta Me gusta bastante Creo que es la mejor Que he visto hasta ahora Si gana esa no me ¿Esto qué es? A ver Es que Es que En serio Es de risa ¿Qué es esto? ¿Qué es? No me gusta Super mierda Lo siento Pup No Super pup O sea No No me gusta nada Eh Vale Pues muy bien Nada Super mierda Tampoco O sea No me gusta nada Espero que no la apuntúen muy bien A ver De las que ha habido Yo creo que he quedado A ver Ha ganado ¿Cómo que ha ganado esta? Yo como Noveno O sea En novena posición Pero qué tristeza Yo creo que me merecía Un puesto mejor Ya os digo Éramos 14 Si no me equivoco No sé qué pensaréis vosotros Vale Tenemos que hacer Un cepillo de dientes Dios mío A ver De qué color lo podemos hacer Son cosas bastante complicadas Un cepillo de dientes Lo podemos hacer A lo mejor azul Un cepillo de dientes azul Me gusta A ver qué colores hay Es que el azul No queda bastante bien Aquí Incluso podríamos hacerlo A lo mejor con lana Pero no me gusta Como para hacerlo con lana Un cepillo de dientes puede ser El mío es verde El mío es verde Incluso Vamos a ponerle Un poco de amarillo Aunque no va a quedar muy bien Incluso Algo de decoración Por aquí No Yo creo que decorarlo Va a ser un error ¿Cómo podemos hacer los pelos Del cepillo? Pues No se me ocurre nada A lo mejor con flores No Queda muy feo Con flores Con hierba Queda muy feo O sea No sé No sé qué estoy pensando A ver No sé cómo podemos hacerlo No me quiero estancar aquí Mira Este me gusta Este me gusta He visto por aquí Vale Esto para decorarlo Me gusta Y Los cepillos Pues lo podemos hacer Es que me gustaría Que fuese algo como hierba O algo así El leches puede ser No les va a gustar A la gente Todos lo sabemos O incluso Podemos poner esto A ver A ver qué se nos ocurre Vamos a empezar a hacer El cepillo de dientes Yo creo que algo sencillito ¿No? Vamos a hacer Pues algo así Por ejemplo De 4 Puede ser O vamos a ponerla de 5 Incluso aquí Bueno Pues vamos a empezar A agrandarlo Vale Por ahí lo tendríamos No sé qué os parecerá Madre mía No me gusta esto De construir un cepillo de dientes A ver Lo ponemos por ahí Vale Ahí estemos Perfecto Ahora Vamos a rellenarlo Yo creo que lo voy a hacer Un poquito más grande Creo que Voy a quitar una fila Creo que voy a quitar una fila Porque no me está gustando Como queda Así Queda más Más palo Más palo del cepillo Lo que me preocupa bastante Son los pelos del cepillo Para cepillar No sé cómo hacerlo sinceramente Aquí lo que podemos hacer A lo mejor es Lo hacemos así A lo mejor de doble capa Creo que me estoy preocupando Demasiado en esto Sabes la gente A lo mejor Quedaría muy bien Incluso por Imaginaos poner un lavabo O algo así Creo que es Motivarse demasiado Pero No sé Eso es Sinceramente lo que da puntos Y es original Porque Luego Sinceramente Luego las otras cosas Pues Creo que vamos a terminar Haciendo todos el cepillo A lo mejor de la misma forma Entonces Eso es lo que no va No va a ayudar mucho A ver No me está gustando nada Como está quedando el cepillo Pero bueno A ver qué hacen los demás Porque si los demás hacen Pues también otra A ver Vamos a hacerlo Esto más o menos De este tamaño Ahí lo tendríamos Vale Ahí estaría Ahora rellenamos Vale Por aquí Perfecto Vamos a rellenar ese Y aquí Es un cepillo muy grande Es un cepillo como en 3D No sé por qué me gusta hacer las cosas tan grandes Si luego a lo mejor no quedan tan bien ¿No? Vale Por ahí queda poco tiempo Es que ¿Sabéis lo que pasa de esto? El problema de esto Que No van a quedar bien los pelos De lo que es el cepillo ¿No? Porque al hacerlo tan grande A lo mejor Si lo hago un poco más pequeño Pero es que Este es demasiado grande No le va a gustar a la gente Pero bueno No pasa nada A ver Vamos a ponerlo por aquí Ahí lo tenemos Vale Ahí está Perfecto Y ahora Pues cómo hacer los pelos Que es lo más complicado ¿No? Nos falta un minuto y medio A ver Vamos a ponerle Ponerle Perdón Algo de decoración Incluso enredaderas Puede ser Puede que quede bien Es que no lo sé Vamos a ponerle por ejemplo Algo de decoración Ya sé que no me tendría Que entretener en esto Vamos a ponerle por aquí Un cepillo Parece un teléfono móvil Más que un cepillo Pero mira Pero mira Si lo ponemos aquí Como que es eléctrico Algo así ¿No? Quizá Es un cepillo eléctrico Vamos a ver Por qué es un cepillo eléctrico Esto me acaba de venir A la imaginación No sé por qué Y así A lo mejor Madre mía Qué feo O sea ¿Qué es esto? Esto no es un cepillo No es un cepillo esto A ver Si lo ponemos así Con enredaderas Y con helechos Y con demás No va a ganar No va a ganar Todos sabemos Que esto es un desastre De cepillo de dientes O sea Pero bueno Es original Hemos utilizado materiales originales Además lo hemos puesto eléctrico Incluso ¿Sabéis? Una especie de No, 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 no Una especie de De recargar Sí, para recargar ¿No? Vamos a utilizar helechos Por aquí No nos deja plantar helechos Pues se va a quedar así el cepillo Incluso poner aquí una especie de base A ver si me da tiempo Vamos a ponerla Pues por ejemplo De color Vamos a ver No me da tiempo No me da tiempo Vamos a ponerla verde Quedan 15 segundos Vamos a poner verde No porque estaba en verde Vamos a ponerla en amarillo Incluso algo recargable Así para que apoyen en la base A ver Vamos a ver así Una cosa así Madre mía Va a quedar feo Va a quedar feo Porque no hemos terminado Vale, ahí está Para recargar No queda mal No queda mal Para recargar el Ay, me ha faltado un cuadrado Oh, qué bonito Me gustan estos pelos Será el secreto esto Voy a ponerle un ok solo Porque no me gusta mucho la base Pero los pelos ha acertado bastante En lo que es el material, eh Me gusta Me gusta bastante A ver qué tenemos por aquí Tene... ¿Qué es esto? ¿Esto es un cepillo de dientes? ¿Qué es esto? No lo entiendo, chicos Lo voy a dejar en... En super mierda Es que no lo entiendo A ver Me quejaba yo de mis pelos ¿Qué es esto? A ver No está mal Mierda Es que le pondría super mierda Vamos a ponerle mierda Porque si no Me vais a echar la bronca Vale Original O sea, ha puesto el cepillo de dientes Con telas de araña No está mal No está mal Es buen material Además, mira Se ha puesto con distintos materiales y demás Voy a ponerte un ok No está mal ¿Qué tenemos por aquí? Esto es lo que os decía yo ¿Veis? Esto es una currada O sea, no es nada El cepillo, como veis Es lo menos importante Mira, no le gusta a la gente Pero a mí me gusta bastante Yo te voy a poner un bien Porque me gusta El tema del espejo El lavabo es algo original No se ha centrado solo en el cepillo de dientes Madre mía Super mierda No No, no A ver, tiene sentido Pero no me gusta Nada No tiene sentido Quiero decir Mira, podría Muy buena idea Muy buena idea Poner lana blanca Vamos a ponerte un ok Poner lana blanca me gusta O sea, me estoy centrando mucho ¿Esto qué es? ¿Esto es una cara? No me gusta mucho, eh, chicos A ver, es original Pero Te voy a poner mierda Lo siento mucho A ver cuando aparece el mío Porque a ver que les Uh, qué bueno Qué bueno, qué bueno Buenísimo 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 Te voy a poner épico Es buenísimo Este va a ganar Madre mía ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Alguien me lo explica? ¿Qué es esto? Mira, lo han pillado por ahí Eléctrico Vale, vale No está mal Pero este me gusta mucho O sea, qué curradas O sea Me encanta Muy, muy bueno Mira, echando agua y todo Te voy a poner épico también Me gusta mucho, eh No sé en qué puesto quedaremos No sé si a la gente le ha Gustado ¿De verdad? Mira, el tío se ha aburrido Y ha dicho Pues voy a plantar mi cultivo ¿Por qué hacer un cepillo de dientes? Pudiendo hacer mi cultivo Así que, nada Quería haber hecho un lavabo, eh Quería haber hecho un lavabo Bueno Tenemos un cepillo de dientes ahí Que tampoco está Mal del todo Te voy a poner mierda No te voy a poner súper mierda Porque, bueno Has puesto el lavabo y demás Pero bueno Te voy a poner ahí mierda Lógicamente ha ganado este O el anterior Pero cómo he quedado En el puesto número 12 Vamos a ver Si es eléctrico Es original Es un cepillo original No te voy a poner aquí en el final No te voy a poner aquí en el final